Hola chicos, hoy hemos venido a una antigua casa abandonada, lleva abandonada aproximadamente unos 20 años y os voy a mostrar lo que queda de ella, está un poco destrozada pero bueno, sigue valiendo la pena verla así que os voy a mostrar lo que queda de ella como veis está en medio de la naturaleza pero aquí al lado hay una autopista y no paran de pasar coches imagino que ese era el motivo principal por la que abandonaron la casa ya que es ensordecedor estar aquí aquí no puedes vivir con tanto ruido ahí tenemos lo que sería el número de la casa, el 336 si no me equivoco y ahí hay un reloj de sol, lo que queda de él lo que es el comedor está un poco desastrado han movido muchas cosas pero todavía quedan algunos detalles esta mesa en su día tenía que valer una pasta aquí hay algunas figuras de caballos otro cuadro y aquí como podéis ver la ropa todavía está colgada en esta especie de armario que tenía este es otro cuarto que tenía una cama supletoria y como no debajo de la cama el orinal ahí quedan algunos zapatos esto es el baño lo que queda de él pero como podéis ver han dejado dejaron pasta de dientes y alguna que otra colonia no sé exactamente por qué abandonaron esta casa pero con la autovía aquí al lado no tenía que ser fácil vivir el sonido es constante este aparador y aquí las cosas de costura porque ahí estaba la máquina de coser porque creo que ya no está y este es el resto del cuarto vamos a coger la revista que hay allá abajo magazine 4 de julio de 1999 vamos a dejarla donde estaba y seguimos con la exploración por último nos queda la cocina lo que queda de ella la cocina Esto quedó con el 98 El turrón ese Agua de soda Falta por enseñaros esta parte de aquí Aunque no hay gran cosa Este patio Y como veis Toda la autopista pasa por ahí Es imposible vivir aquí O te insonorizas bien la casa O aquí no puedes vivir Bueno chicos espero que os haya gustado Y si es así darle a like Y nos vemos en el siguiente sitio Hasta otra